Bueno, y es momento de sentarnos a saborear algún platillo exquisito de esos que William Bonilla nos trae en la cucharatica. Vean, pero hoy les ofrecemos una opción muy diferente. ¿Se imaginan ustedes una combinación de carne y de café? A mí me gusta mucho la carne, me gusta mucho el café combinado, no los he probado. Ah, eso es lo que voy. Habría que ver ya como sabe esta combinación que nos ofrece nuestro compañero William Bonilla, porque él se fue hasta Tarrasú a conocer esta fusión. Así que veamos de qué se trata. Con permiso. Buenas, buenas. ¿Cómo me le va, Mónica? Hola, bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo están? Encantado de estar aquí en la zona de Tarrasú. ¿Este barrio específico cómo es que se llama? El Llano, el Llano de la Piedra. El Llano de la Piedra. Bueno, aquí como usted me dijo por teléfono, trágame un poquito de café, aquí se lo traje, ¿verdad? Muchas gracias, pero dígame que lo compró aquí en la zona. Sí, claro que sí, el café de altura. Pero cuéntenos, ¿qué nos va a hacer hoy en la cucharatica? Bueno, vamos a usar este café para hacer una salsita para la carne. Entonces vamos a hacer una carne con salsa de café. Oigan ustedes, qué delicia. ¿Cómo sabrá? Lo vamos a ver más adelante. Así que conozcamos algunos datos personales de Mónica aquí en el Llano de Tarrasú y en la cucharatica. Mónica Mata Montero. Vive en el Llano de Tarrasú. Está soltera. Es nutricionista. Cocina desde los 8 años. Tiene 7 años de hacer la carne con café. Para elaborar esta receta en la cucharatica se necesita 1 kilo y medio de carne, 600 mililitros de café y media taza de vino tinto, un tomate y media zanahoria, una cebolla y sal al gusto y por último una cucharada de salsa de soya. Mónica empieza por chorrear el café. Ahora partimos la zanahoria y también el tomate. Bueno, aquí ya estamos terminando con la picada. Mónica, me llama la atención que usted me decía, William, hágalo, pero muy bruscos esos pedazos, no finitos. ¿Por qué razón? Para que la gente sepa ya en que así tiene. Bueno, nosotros en alta cocina. ¡Ay, carajo! Utilizamos los trozos grandes cuando los vamos a licuar. Entonces, como lo vamos a cocinar y posteriormente lo vamos a licuar, no es necesario hacerlos muy pequeños. Incluso, como los vamos a dejar cocinar un ratito con el café, corremos el riesgo que se nos quemen si son muy pequeñitos. Bueno, vean ustedes, oye este delantal que estoy luciendo, el número 108, porque están de fiesta ustedes aquí en Tarazú con la Expo Tarazú ese. Es Expo Café Tarazú. Ah, carajo, ¿verdad? Todo con café aquí. Ajá, qué bueno, ¿verdad? Enseguida se cocina la carne. Mientras tanto, se hace la salsa. Mónica, ahí está ya el hervor, ya está lista. Exactamente. Aquí la vamos a dejar que reduzca un poco, que se evapore el alcohol del vino y la pasamos a la licuadora. Ok, vemos que el café es muy noble. Ya lo hemos visto en helados, en la cuchara tica. Ahora lo vemos con las carnes. Es muy bondadoso, ¿sí? Sí, el café tiene un sabor riquísimo y súper diferente. Esta salsa en particular queda un poquito agridulce, entonces queda riquísima para la combinación con las carnes. Lista la carne y la salsa, se monta el plato. Es momento de probar. ¿Qué le ha parecido esta carne con café? Excelente, está sabrosísima, muy deliciosa. Muy buena cuchilla la ha tenido siempre su hija. Sí, claro, son herencias porque la abuelita de ella, por parte del papá, una excelente cocina. Oigan ustedes, bueno, vamos a preguntarle también aquí a los vecinos de Tarazú. Haylen, ¿qué tal esa carnita con café? Una combinación, diríamos, un poco extraña. Sí, pero creo que perfecta. ¿Verdad? ¿Verdad que está deliciosa? Riquísima, muy rica. ¿Sabe a café? Sabe a café, que es lo importante. Una deliciosa alternativa para disfrutar el sabor del café que necesitamos a probar. ¡Gracias!